Y hay campana de largada y se pone en movimiento la barra móvel para la pasota, la séptima carrera del programa premio Alon Shaston UTA, donde corren todos los ciclistas Largaron Rápidamente la delantera lo hace Alon Shaston UTA, donde corren todos los ciclistas Alon Shaston UTA, donde corren todos los ciclistas Alon Shaston UTA, al hacer la puta cara Violeta Rimo, segundo lo hace usted Segundo por la interrupción, por afuera Índigo Más atrás lo hace Alben Gimedic Está haciendo el primer codo Para hacer el primer pasante público Segundo por la mano larga, del pétil vulgo Está haciendo el primer pasante público Lo hace siempre al final Alon Shaston UTA, segundo por la media pinta Lo hace en este momento Índigo Encerrado por adentro lo hace Índigo Más atrás lo hace Alben Gimedic Más atrás lo hace Alben Gimedic Está haciendo el primer codo Está haciendo el primer codo Y sin variante lo hace siempre delantera Alon Shaston UTA, segundo lo hace Urge Tercero por adentro, Alben Gimedic Más atrás lo hace Alben Gimedic Más atrás lo hace San Piteburgo Están pasando todavía sin variante Lo hace siempre delantera Alben Gimedic Víkinga, segundo Urge Tercero lo hace Tercero lo hace Alben Gimedic Con los votos 580 Más atrás lo hace Alben Gimedic Víkinga va hacia la punta de carrera Segundo Rally Tercero lo hace Último ciento final de la punta de carrera